Puedes en mi confiar, puedes dejar que todo fluya Ya no hay ingenuidad, no es el momento de que huyas Puedes imaginar, puedes dejarme a tu lado Yo sé lo que es verdad, no creo en cosas del pasado Buscas en mi corazón y confundes eso Quiero sentir donde estoy No te vayas lejos Todos somos contra el mundo, una voz por un segundo Esa es una mirada, llévame Puedo sin decirle a nadie, todo a mí yo soy culpable Con una persona mirada, llévame Puedo disimular, puedo dejar de exponerme Entiendo que al final, ya todo pasa y todo vuelve Puedo quererte así, pero soy yo de otra forma No creo en cambiar, pero lo siento y me transforma Buscas en mi corazón y confundes eso Quiero sentir donde estoy No te vayas lejos Juntos somos contra el mundo, una voz por un segundo Esa es una mirada, llévame Puedo sin decirle a nadie, todo a mí yo soy culpable Con una persona mirada, llévame Juntos somos contra el mundo, llévame Esa es una mirada, juntos somos contra el mundo Juntos somos contra el mundo